hola mis amigos miren amigos nos venimos al otro vivero porque ando buscando unas plantitas de éstas miren que son de temporada de frío para decorar mi casita me encantan estas rojas bueno los dos colores están bonitos miren este rojito y este amarillo mezclado con esta de otro pequeñas flores a poco no se ve bonito amigos déjame tu manita arriba si te gustan y tanto también la decoración como las pusieron algo similar quiero hacer yo en mi casita pero con un diferente estilo miren éstas no es de belleza amigos bien precios preciosura miren amigos mire dale al manito manito para arriba si te gustó ahorita te enseño las que voy a comprar